Te quiero en mis brazos Robando de tus labios Sentirme en tu cielo y perder el miedo De enamorarme de ti Te quiero por mil años Morirme y revivir con tu amor Sentir que soy tu dueño y hacerte mía Y una y otra vez Tú sabes que eres todo para mí Y cuando estoy contigo Yo soy muy feliz No me sueltes Confía que tú y yo Somos como el mar y la arena Inseparables Nunca me dejes Nunca me dejes Yo sé que tú y yo Podemos ser como la noche y las estrellas Por siempre juntos Inseparables Si te vas con mis brazos No te van conmigo Como la noche y las estrellas Que lo vidas Uy ya No te vas conmigo No te vas conmigo No te vas conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.